¡Vamos! ¡Tres, dos, uno, ¡vamos! Si mi bracket no me... No se equivoque, estamos en Winter Semis, ¿es correcto? ¡Vamos a Azhar contra un newcomer nunca antes visto aquí en Tijuana! El conocido Broly666, tenemos un jugador completamente nuevo, desconocido, no es como que sea el Walker, por supuesto, para poder entrarle. ¡Vamos al Dauntil, por supuesto, de parte de Azhar buscando una manera de poder llegar para el... Ay Dios, para el escenario intentando hacerle algún counter para el... Para la recuperación de ese Fox, pero pues no alcanza a atraparlo en medio. Una manera de poder entrarle, así es, lo consigue Broly, entrando muy bien. Vamos a aceptar una vez más, tenemos un Downthrow. Ahora vamos a estar intentando atraparle algún tipo de Errors, pero parece que no lo consigue todavía. Tenemos el Downthrow, por supuesto, muy bueno. Intentando pegar con el Upper, pero todavía no lo consigue. Dos Uppers, tres Uppers, la tercera es la vencida, alcanza a conectarlo todavía. Con la manera de poder entrar, se ha tenido un poco de problemas, pero el Ops es suficiente para poder alcanzar a conectar el golpe. Y tomar la primera sangre, tomar la primera stock para la partida, en esa partida en Winner's Temmies. Vamos a buscar una manera de poder entrar con los Downers. Así es, tenemos el Dash Attack finalmente suficiente y... Uy, con ese Warp alcanza a volver. Upcuse, parece que no tenemos Upcuse por lo visto. Por ahorita, se está manteniendo a la distancia Broly. Uy, qué buena. Me parece el Dash Attack suficiente de parte de Azhar para poder alcanzar a matar. Backer con superioridad. Por supuesto, Explosive Flame es suficiente, pero lo refleja muy bien hecho. Tenemos el Downthrow de esa Palutena que alcanza a conectar todavía. Intentando spikear, pero no lo consigue todavía. Buena. Atrapándole, por supuesto, con el Explosive Flame. Buscó una manera de atrapar algún tipo de Air Force, probablemente. Pero no lo consigue. Broly parece que está dándose muy bien. Tenemos el Dash Attack, excelente. Parece que tal, llegarle más. Y finalmente con el Dash Attack, Azhar alcanza a tomar la primera Stock apenas todavía de ese Fox. Así que hay que tenerle mucho cuidado. Ahora sí que... Porque puede ser muy explosivo realmente este matchup. Oye, dos Downthrows. Vamos a ver. Buscar una manera de tres Downthrows. Buscando el cuarto, pero parece que no lo consigue todavía. Ya los Protokas se encuentran relativamente cerca el uno del otro. Ya hay que tenerle mucho más cuidado sobre todo. Le voy... Están en Alameda. Sí, estamos en Alameda. Ahorita estamos en Alameda. Por cierto, Mario Saavedra. Jugué contra ti online contra su Roy. Te gané y te fuiste. Me dais un beso al... Cobarde. Está tirando entonces. Tenemos dos Backers intentando llegarle, pero parece que no. No conecta todavía. Buen Backers aparte de esa palutena. El Dash sale de este Fox, pero no alcanza a conectar el escudo. Es demasiado bueno. Ya tenemos dos. Castigado por este Foro Smash que casi mata, pero no. El porcentaje todavía era demasiado bajo. El otro intentando pegar desde abajo, pero no lo consigue. El Foro Smash es buenísimo. De parte de Broly para llegarle con el Foro Smash una vez más. Roy, yo no uso Roy. Ah, no. No es cierto. No es tu. Es el... El otro. Es el otro PC Camario. Es el Mario Valenzuela, perdón. Uy, Dios. Intentando llegarle con los Nerds. Logra buen Backer que tiene este Fox. Buscó la manera de entrarle. Buen Foro Smash una vez más. Para buscar una manera de meter más daño a esos Powerers. Y intercambiándolos. Solo con el otro. El Air Dash perfecto para evitar ese Explosive Flame justamente. Pero ese segundo Explosive Flame sí es suficiente para atrapar a este Fox. Tenemos los descansos de esa palutena que alcanza a llegar a Explosive Flame. Entra. Uy, pues con una manera de llegarle buen Down Smash. Pero el escudo también bueno de parte de Azar para evitar el golpe. Da un tiempo bastante largo ese movimiento. Uy, Dios. Boly de Casado a conectar el Side-B. Pero no hubo Sakurai combo. Sin embargo, el Backer sí que lo manda afuera. No hay castigo por recuperación. Buscando la manera de llegarle. Uy, este Reed buscando un Roll Reef interno. Pero no lo encuentra Explosive Flame. Cubierto por Broly. Buscando la manera de llegar. El counter, por supuesto, de Azar para evitar el golpe. 770, 184% en esa palutena. Todavía no alcanza a morir. Buen Nair que tiene. Lesgo Asval dicen en el chat. Motieron entonces el Side-B matando. 194% es el porcentaje necesario para poder alcanzar a matar con el Side-B a Palutena. Vamos a ver si es que este puede intentar hacer algo un poco mejor. Los options, por supuesto, llegan. Pero hasta lograr defenderse. Este Shine buenísimo de parte de Broly para evitar el golpe. Uy, estos láser están viendo bastante peligroso. Sobre todo porque pueden llegar a meterte mucho daño. Si tú ni cuenta, te das con lo menos oficio. Si estás en 40, 50, 60. Y todo de puro láser. Por supuesto, está lo suficiente para poder mantenerse en el aire el mayor tiempo posible. Lo alcanza. Lo consigue. Busca la manera de poder continuar. Pero el options es buena de parte de ese Asval. Usa la manera de poder entrarle. ¡Datio lo tenemos al forwarder! Excelente. Casi termina matando, pero todavía no. Vamos a ver si es flame. Pero el counter no conecta. Desafortunadamente no alcanzó a interceptar esa recuperación. Parece que el counter de Palutena está un poquito roto. Y no en el buen sentido de la palabra. Desafortunadamente. No tenemos el up to the upper. Buenísimo. ¡Uff! Es con el backer, pero no. Ese backer de Palutena sí es el que se lleva la victoria para el primer juego. Muy cerrado se vio este primer juego, la verdad. Haga en la luz. Yo creo que esos intercambios de backers y demás sí se vio bastante pesado. Así que... Este... Nada, nada mal. Tengo que hacer. Tengo que hacer. Tengo que hacer. 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Azhan! castigar con el Opsmash, le alcanza a ver la animación del inicio, pero Azar lo interrumpe con su propio Opsmash, con la manera de poder llegarle con el Multi-Jab, lo consigue, esa Palutena, busca una manera de llegar, interrumpiendo el Side-B, este Phantom con el Opsmash, pero el Explosive Frame es suficiente para alcanzar a interrumpir su segunda recuperación, Azar vean la manera de entrar, pero no lo consigue, parece que Brawl le está interrumpiendo las entradas con esas maneras de poder entrar, tenemos Fire Fox excelentemente bien hecho para poder entrar los Ners, vete en combo 65 encima de esa Palutena, pero se los pone con su propio Dash Attack, pues Wario vamos a ver un Spike, parece que no por ahora, pero los Backers se están viendo muy tentativos, estoy viendo que se están colocando en posición casi para pegarse de Backers el uno al otro, tenemos el Up Throw, así es, y ese Broly casi, pero no, a puro Garry le está llegando, parece que no necesita esas piernas que tanto le gusta utilizar, con las manos también tiene para poder alcanzar a atacar, wow, esa patada de este Opsmash estuvo cerca, pero no, 97% porque se me hace un porcentaje bastante bueno y peligroso, porque uno se me hace de Fox nunca sabes cuando te puede llegar a matar inclusive, así que hay que tenerle mucho cuidado y respeto sobre todo, con la manera de poder entrar, le tenemos, así es, el Let's Cancel y tenemos el Outro Lyrical para poder llegar desde lejos, Opsmash no alcanza a conectar, Azar logra el Let's Cancel, pero no sale más de allí, no tiene invencibilidad, pero Azar no lo logra castigar, por ahorita, ese escudo se ve muy pequeño y el Opsmash castigado con el propio Opsmash de este Fox, muy bien, 109% de desventaja, vamos a ver si este Fox logra alcanzar a redimirse de 29%, ya casi 30% encima de Palutena, vamos a ver si es que Azar puede alcanzar a tomar ese Stock de 126%, buscando una manera de encontrar, de contrarrestarlo, perdón, contrarrestar ese Sevin interceptando los teleportcansos con su propio Upper Broly, lo consigue, pero parece que no tenemos más, y el Spike finalmente, Azar alcanza con Spikes, es la única manera en la que parece que pudo alcanzar a ganar este juego, Azar para el 2-0, bien jugado de parte de ambos jugadores, y Azar logra pasar a Winners Finals, no te vayas de aquí Azar porque vas a jugar a Winners Finals en el stream contra Alan Deez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!